Muy buenas a todos loquillos, aquí estamos chicos en Bacra Z4 Nuevo capítulo, madre mía, que energía Estoy reventado, ¿verdad? He dormido poco, ¿vale? Y chicos, aquí tenemos a Danuli y a Moreno que está por aquí Hola, hola ¿Has visto a Moreno como los he bautizado ya? Sí, sí, Danuli Nos ha bautizado él ¿Y la boda para cuánto? Bueno, bueno, eso es lo que pregunta la gente ¿Que la boda para cuánto? Ah, por cierto, Dani El otro día hiciste directo y había comentarios de que llegaste en tu vídeo al reto de likes para lo de la boda Que pa' cuándo, ¿eh? Así que chicos, todo el mundo que no dice, me da igual Ir al canal de Zul y de Dani y decirle la boda pa' cuándo Sí, sí, dijeron eso O tienes un sub muy mentiroso, yo leí eso, ¿eh? Pues va a ser eso, lo primero, ¿eh? Ahí está, las pruebas están ahí en el vídeo Se dijo ayer en el directo y todo ¿Cuántos likes eran, Dani? Eran 500 ¿500? ¿Y cuántos tendrías? 270 ahora mismo Chicos, todo el mundo de ese vídeo llegará a 500 likes ¿Ya caiste en la trampa? Y no es boda, es pedir matrimonio ¿Y se lo pides tú a ella? Sí, si no me lo tendrá que pedir ella a mí Si no llegas al reto de likes, te lo pide ella a ti Exacto Pero Zuli debería de hacer un vídeo con un reto de likes y si ella llega, serías tú quien se lo pide a ella Bueno, eso habría que hablarlo Zuli Pero tiene que, o sea, si ella hace el reto, tiene que hacerlo para que ella lo pida Vale, vamos a hacer una cosa Zuli ¿Ande? Si en este vídeo de Valcraft llegan a 1000 likes, te pide matrimonio él Vale Vale No, 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 no me exclamo 1000 likes en el vídeo y pide matrimonio de Aria Zuli 1500 No, no, no 1500 Eso es el colegio Mira, más fácil 1250 likes 257 1250 Ya está 7 Y 9 Que puñetero Vale, pues os aviso, vale, a los tres Si queréis farmear lo que sea, cualquier cosita vuestra, podéis Yo voy a farmearme lo otro Mira, mira, qué ganas tenían de largarse Ya se han alejado Ya se llevan todos pa' allá ¿Qué? No Estamos saltando aquí Hasta luego, hasta luego Adiós Uy, tengo un huevo de combustible, loco Adiós Mira, ahí se fumó Literal A ver, yo voy a hacer un recolector de oxígeno mientras tanto, vale Vosotros podéis ir haciendo, pues, lo que veáis A ver, voy a necesitar mucho Atero oscuro de este Voy a necesitar esta oblea ¿Y qué más voy a necesitar? Eh ¡Fua! Vale, aluminio Estaño Hierro, hierro también necesitas Aluminio Y estaño Voy a coger un montón de materiales para cuando lo necesites, ¿sabes? Esto también Y me lo llevo todo puesto Con lo cual Vale, recolector de oxígeno Vale Para hacer el ventilador es cuatro oblea y redstone Vale Cuatro oblea y redstone Vale, cuatro Creo que es aquí oblea Pues yo creo que tengo oblea en casa No, son delgadas Oblea las he encontrado Pero es que no estoy seguro porque no te lo puedo asegurar Yo creo que se está equivocando, eh Yo creo que se está equivocando Acero comprimido y estaño Yo, de hecho, he pensado en comprarme un loro para casa, tío Y que me vaya repitiendo los crafteos Porque a veces es como que hay tanto lío que se me olvida, ¿sabes? Ahora mismo estás ahí con Zully Que lo está repitiendo Eh, sí, me he equivocado Me he equivocado Respiradero, bote de estaño Vale, estaño comprimido y acero Me he equivocado, me he equivocado Estaño comprimido ¡Bruja! ¡Bruja! ¿Qué pasa, locasito? ¡Quiero una camiseta! ¡No! ¡Que sí! ¡Que hay un 15% de descuento con el código locasimen! ¡Paplin! ¿Un 15% de descuento? Bueno, vale, te la compro ¡Bien! ¡Ay, pero qué bonita que te queda! ¡Sí! ¡Madre mía! ¡Ay, Dios! ¡Madre de Dios mío! Vale, estaño y acero Vale, 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 vale Es que hay tanto crafteo Tanta historia Para hacer cuatro cosas ¡Madre mía! Que cuando haces una Se te olvida la otra Y cuando haces otra Se te olvida la que has hecho antes, tío Vale, el respiradero vuelvo a hacerlo ¡Ay! ¡Ay, por favor! También tenéis que entender, chicos Ya tengo una edad Y las cosas, pues, se te van Ya no rindle Porque yo ya tengo mi disco duro Ocupado al máximo Con lo cual, cuando meto información nueva Porque meto información nueva Porque aprendo ¿Vale? Se me borra otra Claro Vale, o sea Y claro, tengo que dejar espacio para todo Nada, apriete la memoria ¡Uy! ¡Qué susto, chaval! No tengo el estaño, chaval No tengo el estaño para hacerme esto Sí que tengo, sí Vale ¡Ay, por Dios! Vale El estañito Y me hago esto Vale, a ver Entonces venía para hacerme Vale, esto, esto Bueno, realmente el aluminio Vale El aluminio Es que ¿sabes lo que estoy haciendo ahora, Mureno? Te estoy haciendo Cuéntame El recolector de oxígeno Para respirar en los espacios ¡Ah, Dios! Que ya sabes, creo que es mentira La tierra más plana que... Pero bueno No existe el espacio Espérate, aluminio Aluminio Aluminio, sí Alamantium Ah, vale Aluminio Locazo, si metes la máquina esta A lo mejor consigues esto Vale A lo mejor consigues algo A lo mejor consigues algo Más productivo Muy tanto A ver Bueno, 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 bueno Salida de oxígeno Entrada de corriente Vale La entrada de corriente Para que esté bien Tengo que ponerla Aquí A ver Si la entrada de oxígeno está Leche En este lado Vale Si lo pongo así Está en este lado ¿Cuál? Tengo que ponerla Así Ajá Ajá Vamos a coger el cable Que me falta Cable Cable El cable De los cables Porque son unos cables Que flipas Vale Recoge oxígeno Recoge oxígeno Mira como recoge partículas Ay, las partículitas Qué bonitas Esto es lo que respiráis, chicos Esto es Partículas Sí, sí, sí Respiráis esto Realmente Mira, mira Ya tenemos un montón de oxígeno Fuera Dentro Dentro Fuera 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 Activo 186 De oxígeno Por segundo Os voy a matar Os voy a quitar el oxígeno Qué susto me has dado Zully Pero tú no estabas Por ahí farmeando Esto es como ver A la niña del pozo Que la tienes detrás Cuando te giras ¿Sabes? Hostia Qué susto me ha pegado A la jodía Lol Qué leches ¿Qué leches haces ahí, hijo mío? Llevas ahí todo el rato Tiene pinta ¿Sí? Sí, sí, sí Tiene pinta A ver Compresor de oxígeno No Bronce comprimido Oh yeah Lolazo Que no pongas antorchas aquí Ahí el bronce Ahí el bronce Lingote de co Vale, 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 vale Bronce comprimido Vamos a comprimirte Vale, vale, vale Bueno, voy a comprimir más Voy a aprovechar Vale Corre rápido, rápido, rápido Locazo Eres tonto Y no te das cuenta nunca Vale, ahora No comence Vale, esto Es que tengo que hacer el compresor De oxígeno Oh Dios Oh Dios El compresor El compresor El compresor, chaval Pues el compresor me va a traer Qué miedo me da Zully ahí, tío Da un miedo Es tan muerta hoy que ni se mueve, ¿eh? ¿Qué? ¡Hombre! Lo que lo ha dicho Toma Ya tengo en mi casa La muñeca diabólica A ver, mira para aquí Mírala Qué mal rollo, joder Que ya ha pasajado Tito locazo Ay, dímelo Dijo Antonio Eh, te tengo que hacer Un encargo Pero como ya te tengo aquí Pues Te lo puedo comprar ya ¿Me lo puedes comprar? Bueno, depende también Si lo tengo disponible ¡Paya! ¡Paya! El stock, compañero ¡Paya! El stock, el stock Vale, a ver, un momento Eh, estaño Acero Vale, es el respiradero Estaño Acero A ver si me acuerdo ¿De qué se trata el ítem? Pues las botas de armadura roja ¿Una botas de armadura roja quieres? Sí Ay, que se te han roto y Dani No le has dicho que te las repare No, no, no Fue una pelea bastante dura Y no dio tiempo ¿Contra el tiempo partiste la cara? Pues Con varias personas a la vez ¡Madre mía! Es que tengo mucho vicio No tenemos Ante un mureno violento aquí de la vida, ¿no? Es que tengo mucho vicio Parece que sí, ¿eh? No Y es que Quieras que no Se nota la velocidad, ¿sabes? Te acostumbras a lo bueno Y luego vuelves a lo malo Pues como que no os gusta Ay, Dios mío Ay, Dios mío Uy, uy, uy A mí lo que no me gusta Es como tengo que poner esta máquina No, no, en serio O sea Vale, vale, vale Sí, 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 sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí ¿Sí, sí? ¿Confirmamos? Si la pongo así Jope Es que voy a ver la parte fea Vaya Todas son pegas Sí, tío No, tío Ahora mismo sí, ¿eh? Me molesta la nave de la NASA La máquina esta de la NASA Bueno Me molesta mucho Vale, la he podido quitar Y la puedo poner aquí Joder, ¿cómo? A ver A ver A ver A ver A ver Ay, José Antonio Ay, Paco Antonio ¿Por qué Miguelito Es como es? A ver A ver Ahora, pero Eh Si yo pongo la corriente esta aquí Pongo que la corriente esta Este aquí Si pongo la corriente aquí Voy a tener el tubo aquí Pues locazo Eres tonto Ponla ahí Pues sí Y voy a ver la parte fea Sin suerte, hombre ¡Aj! ¡Ah! ¡Eh! ¡I! ¡Oh! ¡Ah! Vale, creo que ya está Mira, creo que ya está Y si la pongo aquí Quieras que no Aunque vea la parte más o menos fea Pero le puede llegar corriente de por acá Voy a coger dos cables Porque nunca sé si es uno o dos para llegar Creo que con uno ya está Si es que locazo iba Para diseñador de interiores Vale Y tengo que hacer un tubo No, yo es que iba para presidente del planeta Y claro Me he quedado en lo que me he quedado ¡Vaya! A ver esto A gobernarlos a todos Con panel de cristal Con seis paneles de cristal Vale Un, dos, tres, cuatro, cinco y seis Ajá Mira que esto yo ya lo hice en su día, eh Pero bueno Tito locazo es el tito locazo, ¿vale? Déjame ir a mi detrajo Está malo ya ¿Qué pasa? ¿Pasa oxígeno por aquí? ¡Epa! ¿Pero qué pasa? Que todavía no lo has dado a la audiodotified Ve a la descripción Andanle clic al link Permitir, notificarme Y aceptar Y ya te llegan todas las notificaciones del canal Y no te pierdes ni un solo vídeo Venga, ve ya Ve ya Sigue viendo el vídeo Anda Almacenamiento de oxígeno Almacenamiento de oxígeno What the fuck Pues ahí no, de golpe Vale H2O Casilla de oxígeno Emplazar un bote o tanque de oxígeno aquí O usar suministrador Vale, pues ya está Esta máquina, chicos Me coge el oxígeno Y simplemente lo que hace es que la pasa a esta Y esta máquina Cuando pongo aquí Por ejemplo, pues Esto ¿Vale? Se llenaría de oxígeno Eh... Lana roja Tiene que ser roja No puede ser De otro color No, tiene que ser Eso que es Vaya Vaya Todos son pegas ahora Ah... Ah, vale Claro, 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 claro De oxígeno líquido Me lo das lleno No eres listo No, que va Ay, habichuelas No sabe nada No sabe nada el bicho Y parecía tonto cuando lo compramos Eh... Madre mía Cómo te están tangando lo que haces No es así, eh No se lo hace nada, eh Pero... Ahí igual la tengo Se están... Se están tangando... Mira, tenía paneles yo aquí de cristal También soy tonto Los tenía ya ellos Oye Oímos Oímos No Tijeras 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 puedo hacer ¿Por qué? Os lo voy a explicar Porque compré Lingotes de hierro ¿Vale? He comprado más hierro Porque ya lo de farmearlo Me da palo ¿Vale? ¿Y por qué voy a coger las tijeras? Adiós, muñeca diabólica Ahora vengo Adiós Es que encima Esa voz es de muñeca diabólica Pero movada, eh Esa voz es... Vamos ¡Adiós! ¡Adiós! Mira, mira, mira ¡Adiós! ¡Adiós, Batman! Mira, Antonio Es que te conozco, Antonio ¡Ay, Marco, Antonio! Muchas gracias por lo del otro día Mi casa cada vez está un poco mejor Ahora, como ves Hay demasiadas lianas por aquí dentro Le he dado un toque de jungla Pero me gustaría tener una casa Más como la tuya ¡Oh, gracias, hombre! Hace unos días encontré algo muy bonito Y si me traes algo Para quitar las lianas Te lo daré Lleva al gababundo Unas tijeras Para que pueda quitar Vale Esto tengo que reconocerlo Muchas gracias, joven Aquí estaré Esto antes, cuando he venido Digo, a ver el aldeano O sea, el vagabundo ¿Qué me dice? ¿Vale? Por eso ya tengo las tijeras que he hecho Muchas gracias, Toma Lo que te prometí Posdata No lo robé del spawn Bueno Bueno ¿Tú estás seguro que no has cogido esto del spawn? Yo no me lo diría Por aquí cerca no hay ¿Esto qué es? Ajá ¿Se nos ha metido el vagabundo al ladrón? Al ladrón lo que el vagabundo es más raro Con el dinero que le llevo dado al vagabundo El desgraciado, tío Tú y todos O sea Estás borrado Se puede hacer la casa de oro Ya, sí Como mínimo ya tiene para unos pantalones Decentes Y de diamante Voy a guardarla aquí como recuerdo, tío Pero como mínimo ya tiene para unos pantalones Eso es algo, tío Increíble, ¿eh? ¡Oh! Pues me ha dado nivel ¡Oh! Puedo encantar algo al 30 En el siguiente vídeo Encantaré ¡Ali! Se ha levantado La muñeca diabólica se ha levantado Así no estaba cuando yo me fui ¿Ha salido del escondite? ¿Ha salido del pozo? ¿Del pozo? ¿Del pozo? Da miedo Da miedo Tengo miedo Tengo miedo Con esto yo creo que lo dejamos Vale, tengo oxígeno Lo voy a llamar el armadura del galáctito La historia El vagabundo, pues Bueno Más rata no puede ser el desgraciado Aunque me ha dado buenos niveles Y nada Que lo vamos a dejar por aquí, chicos Nos vemos en el siguiente vídeo Así que Chao, chao Adiós Adiós